Un grupo de terroristas vinculados al narcotráfico atacó hoy la base militar Unión Mantaro en el Brae. Fue esta mañana en el distrito de Yochegua, muy cerca al río Mantaro, en Ayacucho. El ataque acabó con la vida del capitán del ejército Germán Parra y dejó un soldado herido. Este último fue llevado al hospital de Pichari. El ataque terrorista fue con francotiradores, según la agencia de noticias andina.